A lo largo de la vida, los seres humanos enfrentan diversas problemáticas en torno a su salud y a su vida social. Para sobreponerse a estas circunstancias, requieren un apoyo multidisciplinario para ser orientados y guiados en diferentes procesos que los llevan a tomar las mejores decisiones y a buscar su bienestar. Una de las áreas fundamentales que brinda apoyó a las personas a comprender y dejar atrás alguna circunstancia que haya generado crisis en su entorno sanitario, social y económico son las y los trabajadores sociales. Estos profesionales destacan por ser personas comprometidas con la humanidad al aportar a los ámbitos de la justicia, derechos humanos, diversidad, respeto y equidad. La Federación Internacional de Trabajadores Sociales, FIPS, define al trabajo social como una profesión basada en la práctica y una disciplina académica que promueve el cambio y el desarrollo social, la cohesión social, el empoderamiento y la liberación de las personas. Es una disciplina que está enmarcada dentro de las ciencias sociales y de lo que se encarga es de conocer, entender, interpretar y estar al cargo de las problemáticas sociales. Las y los trabajadores sociales se caracterizan por ser profesionales con una comunicación activa y empática hacia la población, para apoyar y asesorar a un individuo o a una comunidad. El trabajador social debe ser empático, humanístico, muy dinámico, muy activo, ser un gestor y tener un alto sentido humano. Para poder brindar la atención, el trabajador social debe conocer conceptos, normas, programas y procesos del área en la que se desempeñe, para poder cumplir con su función mediante un diagnóstico e intervención social. Debe tener conocimientos de manera generalizada para poder orientar a nuestra población de diferentes temas y así poder canalizar a las áreas correspondientes o a las instituciones correspondientes. Para lograr la función de asistir a un individuo o grupo de personas que se encuentren en un momento vulnerable, las y los trabajadores sociales se apoyan de diferentes instrumentos basados en la observación e intercambio de información con las personas. Por ejemplo, dentro de las técnicas y herramientas que tiene trabajo social, como es la entrevista, la observación, la visita domiciliaria, el familiograma, todas estas grandes estudios socioeconómicos, estudios psicosociales, estudios sociales, son técnicas y herramientas que en cada uno de los niveles se realiza, ¿no? Nada más que el nivel, digamos, de profundidad es diferente de acuerdo a la situación de salud. Aunque el área más frecuente y conocida en la que se desempeñan las y los trabajadores sociales es el sector salud dentro de centros de salud u hospitales, también hay otros ámbitos en los que estos profesionales pueden participar. Pero también en el ámbito educativo, en el ámbito de la impartición de justicia, en el ámbito de las consultorías, de las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? En donde, pues, la presencia es muy importante. Además, estos profesionales se pueden dedicar a otras actividades. El trabajador social participa en la prevención, participa también en la promoción y educación para la salud, en la docencia, en la investigación, en la atención en general, que puede ser asistencial, socio-jurídica y también en lo que es la administración o la gerencia. Dentro del sector salud, llevan a cabo diferentes acciones que faciliten los procesos de la atención médica. Tiene que organizar a la familia, fortalecer las redes de apoyo. En el caso de los pacientes que llegan a un hospital en calidad de desconocidos, tiene que hacer labores para localizar a sus familiares y también tiene que participar en las situaciones de duelo, como orientar a los familiares y otorgarles un apoyo socioemocional cuando hay casos de lamentables defunciones. Durante la pandemia de COVID-19, se convirtieron en intermediarios entre el paciente contagiado y los familiares y buscaban estrategias que los acerquen a su familiar para mantenerse en comunicación. El hecho de que Trabajo Social junto con el equipo creara, por ejemplo, el acercamiento a estas tecnologías, como usar un celular, usar una lab, usar una tablet y poder establecer el contacto de la familia que estaba fuera de la institución. También, entre las acciones realizadas por estos profesionales durante la pandemia, estuvo el brindar apoyo a los familiares de los pacientes fallecidos a causa de COVID-19, así como apoyar en la implementación de las medidas sanitarias en las instalaciones de los hospitales. También ha estado muy al pendiente de apoyar en las situaciones de lamentables fallecimientos, otorgando el apoyo socioemocional a las familias. Aprovecho este momento para felicitar a todas mis colegas y decirles que sigamos trabajando con esa empatía y ese sentido humano que nos caracteriza a los trabajadores sociales. Con esa pasión que lo hacemos, tenemos que seguir trabajando. Saber que este trabajo continúa y que tenemos todo por hacer, que como bien dicen algunos lemas de trabajo social en universidades, como la UNAM, etcétera, trabajo social es el año y es el momento de trabajo social. Servicios de Salud Insbienestar Gobierno de México